Este 7 de abril se celebra este día y en esta oportunidad la Organización Mundial de la Salud promueve la seguridad alimentaria. El tema de este 2015 es la inocuidad de los alimentos. Este año el tema o el tema es inocuidad de los alimentos, la seguridad de los alimentos, desde el campo hasta nuestra mesa. Entonces durante toda esta semana, principalmente el día de hoy, lo que son las instituciones públicas, son las instituciones que tengan que ver con el campo de salud, enfatizamos principalmente en lo que es el NEMA y en la seguridad de toda la cadena de producción de los alimentos, desde que sale el momento en que son cosechados en el campo hasta el momento en que son consumidos en la mesa de todo costado. En el Ministerio de Salud consideran importante que las personas tengan una buena alimentación para que tengan una mejor condición. La alimentación es algo básico, la verdad es que las estadísticas asustan y llaman mucho la atención. Más o menos unos 2 millones de personas al año se asocian con muertes por problemas de alimentación o por problemas de alimentos contaminados. Y lamentablemente dentro de estos 2 millones de personas al año que mueren con alimentos contaminados, la mayoría son niños. Entonces durante este año y principalmente el día de hoy, se focaliza en la importancia de trabajar en una manipulación adecuada de los alimentos. Además que es importante seguir las recomendaciones a la hora de preparar los alimentos. Primero hay que mantener la limpieza con los alimentos que tenemos. En segundo lugar, tenemos que separar los alimentos crudos de los cocinados. Tenemos también que mantener, cuando vamos a cocinar los alimentos que estén completamente cocinados, la necesidad de guardar los alimentos en temperaturas adecuadas. Y por último, utilizar materia prima de calidad, en este caso principalmente lo que es el agua, que sea agua potable para que los alimentos no vengan o no traigan ninguna bacteria. El fin de que las personas tengan buenos hábitos es que tengan menos probabilidades de enfermarse.